Buen trabajo, Chico Maravilla. La próxima vez yo decido qué hacemos. Interrumpimos este programa para brindarles un reporte especial. A medida que Votatún avanza, los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas. Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia. Múltiples arrestos se han efectuado. La disputa esta semana será entre el Chavo, Fox Bunny y el Pato Lucas. Esperamos que esta vez los contrincantes presenten una campaña limpia. Vota online o envía Tune Out 1B al 35355 y sintoniza Cartoon Network el sábado a las 15. Regresamos a nuestra programación habitual. Trunk de 문titulada pepea. ¡VotaCai! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, Naruto Después, Dragon Ball Cuando el destino de todo un planeta depende de unos pocos Solo el más atrevido deberá protagonizar Las excepciones, sin embargo, existen No te pierdas Stormhawks El sábado a las 14 por Cartoon Network Necesito una chequera Mi meta es tener dos narices Así tendré más de dónde sacar Movimiento Cartoon Quiere conocer tu meta también Así que conéctate Mándanos un correo electrónico Y cuéntanos todo Cada semana seleccionaremos algunas metas Y las mostraremos en nuestro sitio de internet ¡Conéctate ahora! Bueno, espero que tengas metas diferentes a las de él ¡Hola, Mojo! ¡Hola! ¡Jojo! ¡Sí, hola! Oye, siempre haces cosas malas ¿Te importa que digan que eres... El malo? Tengo que decir que... ¡No! ¡No! ¡No me importa! Porque yo soy el chico malo ¡Un supervillano para ser exacto! ¡Ah! ¡Qué bien te preparaste para esta entrevista! ¡Eso fue una ironía, por cierto! ¡Realmente no creo que te hayas preparado para esta entrevista! ¿Pero no crees que deberías usar ese cerebro para el bien y no para el mal? ¡Ay! Déjame explicarte Fui un pequeño y lindo asistente de laboratorio Hasta que el profesor me convirtió en una normal Y por esa injusticia ¡Algún día dominará el mundo! Pero no de una manera agradable Sino malvada Así soy yo ¿Qué asusta a Mojojojo? ¿Asustarme? ¿Espantarme? ¡Maldición! ¡Maldita! ¿Qué le espera en el futuro a Mojo? La cárcel Estas son algunas cosas que quizás no conozcas sobre Ben Tennyson Ben Dieste en el peor registro de asistencia de toda la clase del quinto grado Su expediente criminal incluye destrucción y transgresión Asalto y agresión Cuando se le confronta con lo único que responde es Con excusas patéticas Un villano me perseguía ¡Yo estaba salvando el mundo! ¿Es este realmente el tipo de personaje por el que querrías votar? Votatún El sábado a las 15 por Cartoon Network El 22 de febrero RBD invade tu espacio Si ustedes están de acuerdo, claro No te pierdas Boombox en estudio con RBD Boomerang te está guardando un lugar en la primera fila Para que veas conciertos en vivo Reportajes exclusivos Y quizás, tal vez también algunas sorpresas con nosotros Y mientras tanto, te damos un vistazo a los mejores shows que Boomerang te está reservando Boombox en estudio con RBD El 22 de febrero a las 19 Solo en Boomerang Tu espacio Cuando el destino de todo un planeta depende de unos pocos Solo el más atrevido deberá protagonizar Las excepciones, sin embargo, existen No te pierdas Tom Hobbs El sábado a las 14 por Cartoon Network Visita TNTLEA.com y descubre Cinema a la Cart Todos los lunes a las 22 horas Donde tú decides qué película quieres ver Vota cuantas veces quieras Cada semana hay nuevas opciones y una nueva oportunidad para votar Conéctate pronto y elige Cinema a la Cart Donde tú decides Los lunes a las 22 Solo por TNTLEA.com Ahora, Naruto Después, Dragon Ball Necesito una chequera El 22 de febrero RBD invade tu espacio Si ustedes están de acuerdo, claro No te pierdas Boombox en estudio con RBD Boomerang te está guardando un lugar en la primera fila Para que veas conciertos en vivo Reportajes exclusivos Y quizá, tal vez también algunas sorpresas con nosotros Y mientras tanto, te damos un vistazo a los mejores shows que Boomerang te está reservando Boombox en estudio con RBD El 22 de febrero a las 19 Solo en Boomerang Tu espacio Visita TNTLEA.com Y descubre Cinema a la Cart Donde dos películas quieren salir al aire al mismo tiempo Es una pelea donde solo una puede ganar Y tú eliges la ganadora Vota cuantas veces quieras Cada semana hay nuevas opciones y una nueva oportunidad para votar Conectate pronto Cuando tú eliges, no puedes perder Cinema a la Cart Los lunes a las 22 Solo por TNT Cuando el destino de todo un planeta depende de unos pocos Solo el más atrevido deberá protagonizar Las excepciones, sin embargo, existen No te pierdas Stormhawks El sábado a las 14 por Cartoon Network Ahora, Naruto Después, Dragon Ball Los lunes a las 14 por Cartoon Network Es para ti Manda Cartoon al 25050 Y recibe el mejor contenido Cartoon Network Mobile Cartoon Network en tu celular Cuando el destino de todo un planeta depende de unos pocos Solo el más atrevido deberá protagonizar Las excepciones, sin embargo, existen No te pierdas Stormhawks El sábado a las 14 por Cartoon Network Interrumpimos este programa para brindarles un reporte especial A medida que Votatoon avanza Los candidatos se enfrascan cada vez más en campañas bajas y negativas Las acusaciones van desde destrozo de la propiedad hasta desacato a la justicia Múltiples arrestos se han efectuado La disputa esta semana será entre Ser Ian y Bratz Esperamos que esta vez los contrincantes presenten una campaña limpia Vota online o envía Tune Out 1B al 35355 Y sintoniza Cartoon Network el sábado a las 15 Regresamos a nuestra programación habitual Visita TNTLEA.com y descubre Cinema a la Cart Todos los lunes a las 22 horas Donde tú decides qué película quieres ver Vota cuantas veces quieras Cada semana hay nuevas opciones y una nueva oportunidad para votar Conéctate pronto y elige Cinema a la Cart Donde tú decides Los lunes a las 22 Solo por TNTLE Mi meta es tener dos narices Así tendré más de dónde sacar Movimiento Cartoon quiere conocer tu meta también Así que conéctate Mándanos un correo electrónico y cuéntanos todo Cada semana seleccionaremos algunas metas Y las mostraremos en nuestro sitio de internet Conéctate ahora Bueno, espero que tengas metas diferentes a las de él